hola hola qué tal amigos yo soy apagado bienvenidos a este nuevo vídeo quiero explicar y quiero calmar a los usuarios de animal jam por favor señoras y señores los veo muy desesperados a muchas personas las veo muy contentas demasiado diría yo y a otras un poco triste ok vamos a proceder tenemos en animal jam actualmente una nueva expedición esta expedición es para mascotas en niveles diamante niveles arco iris niveles esmeralda etcétera ok estos niveles especiales que últimamente animal jam nos ha traído al juego en una maravillosa actualización nos sirven para recaudar muchos artículos considerados beta o de gran valor vamos a hablar específicamente de la mascota arco iris vamos a hablar específicamente de esta mascota recuerden que para tener una mascota arco iris hay que pasar por un proceso de tiempo y aparte por un proceso económico quizás para muchas personas además de que deben tener una membresía activa ok bueno resulta que en esta expedición están obsequiando vamos a escribir la palabra picos artículos artículos como estos un collar white out que es un collar de un collar descolorido un collar apagado arco iris etcétera están dando a las dobles están dando muchos trajes están dando muchas cosas consideradas de gran valor en animal jam ok qué sucede cuando ustedes tienen una mascota en estos niveles ustedes van a recibir cada seis días un artículo por cada mascota que ustedes posean pero no necesariamente les va a llegar un artículo ok si ustedes tienen mucha suerte van a obtener cada seis días teniendo ya la mascota un artículo importante teniendo mucha suerte pero si no les va a salir gemas viales que obviamente en el transcurso del tiempo tienen que tener todas estas cosas al pasar los años porque para poder tener esos casi 13 mil artículos que hay allí tiene que pasar mucho tiempo recuerden que esto es aleatorio no es que te va a salir uno después otro después otro no te pueden salir seguido y quizás si no tienes mucha suerte te sale puro gemas o te sale zafiros o te sale otra cosa pero lo importante lo importante es que entre tanta variedad muchos van a contar con la suerte de obtener artículos beta que son considerados artículos de gran valor ok artículos que valen muchos zafiros el collar apagado normalmente está alrededor de los 20 mil zafiros para que lo sepan entonces es muy importante es muy pero muy importante que no se desesperen actívense mucho en animal jam traten de tener muchas mascotas en estos niveles para que logren muchos artículos hagan una muy buena economía aquí sí que se van a hacer ricos señoras y señores en esta expedición se van a hacer ricos recuerden que también tenemos el evento activo de los fantasmas ya se los estuve explicando en el vídeo anterior que deben estar todo el tiempo en esas para ganar muchos zafiros y artículos recuerden que también están dando artículos alfa etcétera etcétera no estén tan desesperados y tampoco estén pensando que la economía se está muriendo señoras y señores estos no son los únicos artículos beta que existen en animal jam existen muchos otros artículos de mucho más valor que los que están aquí claro estos sirven y son un camino para iniciar la fase beta de cualquier usuario realmente estos artículos aquí te sirven para tú continuar tu vida beta y hacerte más beta cada vez pero es un proceso largo es un proceso pausado esto es con paciencia esto no es que ya mandaste una mascota de expedición y te llovieron los artículos beta no es así deben tener en cuenta que para que alguien tenga una mascota en rainbow o sea en arco iris debe pasar un buen tiempo debe pasar por un proceso a menos de que la persona ya sea rica si la persona ya es rica entonces no necesita tampoco estos artículos porque para que si ya es rico si es una persona de escasos recursos con su esfuerzo va a poder tener esas mascotas vale por eso es importante que ustedes participen de todos los eventos y estén muy activos para que logren zafiros para que ustedes tengan la membresía y puedan enviar sus mascotas a esta expedición especial ok es una expedición permanente no se quitará de aquí ok hay que estar muy pendientes por si Animal Jam decide poner más artículos ok hay que estar muy pendientes porque los artículos que ya están aquí de por sí son geniales las personas que ya saben de economía deben entender que no es posible que tan fácil alguien que no tenga recursos pueda tener 100 mascotas arco iris o sea no las va a tener tan fácil así que no le van a llegar 100 artículos a la semana cuando ya esto se logre en un buen tiempo Animal Jam debe tener preparado algo más habrá muchos otros artículos no solamente estos así que no piensen que la economía se va a joder que porque metieron esos artículos beta que la demanda se cayó que o sea infinidades de opiniones que son respetables son respetables pero hay que ver más allá hay que ver más allá de una simple opinión porque no es tan solo decir ok sacaron los artículos gratis esto se jodió a usted quien le ha dicho que estos artículos van a llover en el juego no van a llover entre 3000 variedades o sea tiene que tener mucha suerte para que le toque pero existe la posibilidad entre tantos usuarios por eso es que esta actualización es de las mejores porque brinda la oportunidad la posibilidad para que las personas que estén abajo puedan subir las personas que se esfuercen y tengan mucha suerte puedan avanzar sin tocar a los que ya están arriba recuerden que las personas que poseemos muy buena economía para nosotros un collar apagado no es no es mucho para mucha gente sí claro y es muy valioso no estoy desmeritando el collar apagado pero tenemos otros artículos que cuestan como 70 collares apagados entonces deben tener en cuenta eso ya para las personas que tenemos buena economía de pronto estos artículos no se nos hacen tan wow pero a las personas que están comenzando su camino beta son geniales y eso es lo mejor porque de igual manera así tú seas muy beta te gusta el collar apagado señoras y señores por algo yo me puse apagado por algo a mí me encanta ese collar así que ténganlo muy presente piense bien y verás que esta actualización es de las mejores nos vemos en un próximo video amigos activarse mucho a Animal Jam sigan los consejos